Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. En las últimas horas, una noticia se ha hecho viral, y ha sido compartida por miles de personas. Y aunque a ciencia cierta no es tan nueva, sería hasta ahora que tomara gran impacto. Y si tal vez no la conocías, vale la pena que sepas de ella. Esta es, que encuentran una ciudad perdida en Honduras, con criaturas que se creían extintas. Entonces, comencemos diciendo que durante muchos años, existía una leyenda que aseguraba que en la selva tropical de Honduras, se encontraba una ciudad, la cual fue llamada como la ciudad perdida del dios mono, o la ciudad blanque. Durante años, se pensó que todo era fantasía, pero en 1920, un aviador la vio desde el cielo. Y tras esta, muchos aventureros de varias partes del mundo intentaron encontrarla. Y por más que buscaron el legendario lugar en América Central, fracasaron. Sería hasta el año 2015 que se encontró un sitio arqueológico, el cual tenía todas las características de la ciudad perdida. Lo fascinante del lugar no solo eran las ruinas, sino que los investigadores descubrieron que este sitio albergaba especies raras, muchas de las cuales se pensaban que estaban extintas. ¿Pero cómo lo lograron? Bueno, porque esa zona silvestre había vivido durante años sin perturbaciones. Es decir, se mantenía intacta como hace cientos de años. Uno de los últimos reportes registró 240 especies de mariposas y polillas, 30 murciélagos, 57 anfibios y reptiles, junto con muchas plantas, peces, mamíferos e insectos. Muchos de ellos son bastante raros, incluso algunos completamente desconocidos. Obviamente, para los investigadores, llegar al lugar y estudiarlo no es nada fácil. No hay una carretera, no hay infraestructura, no hay logística, y la única forma de acceder es tomar un helicóptero, el cual te acerque y luego de eso caminar bastante. Eso sí, los especialistas quedaron asombrados, porque como los animales y criaturas que viven en el área no están acostumbrados a la interacción humana, no sienten peligro por los humanos. Es decir, no se esconden. Por ejemplo, grandes grupos de monos se reunían y trataban de descubrir qué es lo que estaba pasando. Además, los investigadores encontraron árboles bastante grandes y viejos, que incluso podrían tener miles de años, lo que también no es nada común. Algunos animales raros que se encontraron ahí es la rana arbórea de ojos rojos, una águila alco, serpiente del árbol de coral, murciélago de cara pálida, salamandra gusano, escarabajo arlequín macho, pecaríes de labios blancos, rana cristal, mariposa morfo, víbora de pestañas y tapir de baird, entre muchos más. Es así que sí, la leyenda de la ciudad perdida del dios mono, o la ciudad blanca, podría ser real. Y lo más increíble es que esta zona durante años fue buscada, y no había suerte de encontrarla. E incluso por fin cuando la hallaron, encontraron no solo una zona arqueológica abandonada, sino un lugar libre de la mano del hombre, donde el mundo se conservó como hace cientos de años atrás, y donde incluso algunas especies que no lograron sobrevivir en otras partes, ahí sí lo lograron. Esto nos debe de hacer reflexionar, y nos hace darnos cuenta de que todavía hay muchos misterios en este mundo que faltan por descubrir, y que realmente nuestro planeta es fascinante. Ahora que tú ya conoces la historia de la ciudad perdida en Honduras, con criaturas que se creían extintas, dime qué piensas. Si tú también crees que faltan muchos misterios por descubrir, dale like a este video. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.